Chivas, Chivas muestra mejoría, pero de nada sirve jugar mejor si el equipo no gana. Lo reconoce un autocrítico técnico del Guadalajara, José Manuel Chepo de la Torre. El entrenamiento es parte de lo que buscamos siempre. Nos ha apalcado el gol en las últimas fechas que hemos tenido oportunidades y se hemos creado. Y parte del entrenamiento es eso, de buscar esa intensidad, de que tengan concentración, de que tengan la aplicación para ejecutarla adecuadamente. Por cierto, en Chivas ya inicia negociaciones para lo que pueden ser los refuerzos del próximo torneo. Ahí, dice Chepo, no se tocará el corazón para dejar fuera a quien quizá no le convenga a la institución. No, en la toma de decisiones no entran los sentimientos. Uno tiene que ser muy frío y no estás tomando una decisión por lo que te conviene a ti, sino lo que es mejor para el equipo. Entonces, ahí no hay nadie que no pueda decir, sabes qué, esto con permiso viene otro. Y no es fácil, al contrario, es muy difícil. Lo más complicado creo y lo más difícil para un técnico es decidir por uno u otro jugador. Pero en esa toma de decisiones se baja lo que vea en un futuro, puedes tener por otro equipo.